¿Qué tal no ha pasado los días y los meses? Los años han pasado antes de llover Mi triste padecer es culpa de tu engaño Promesa olvidada, se hagan a los viajes De noche mi consuelo, la luna viajera Ajena en mi banderera, ayer se equivoquece Mamó a Pucuayme, mi bella joya ingrata A él o se añuaba, ofendería cuando es El día de hoy, el día de hoy, el día de hoy Ayer se enamoró, la luna viajera Ayer se enamoró, la luna viajera Ayer se enamoró, la luna viajera Música Música